En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía 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 Te lavaban en ponchera la silla se reclinaba Y Luis el perro pelaba el son de una periquera En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te pelaban la cabeza y tres brochazos te daban Y Luis el perro pelaba el son de una periquera Bajito y a lo cepillo a lo yanqui con bollina Con talco y con brillantina valía tres reales sencillos En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía De monte claro y ciruma venían buscando a Luis Y él les hacía feliz un pelado con totuma En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera la silla se reclinaba Y Luis el perro pelaba el son de una periquera En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te pelaban la cabeza y tres reales te costaban Y Luis el perro pelaba el son de una periquera Y cuando Luis te afeitaba en todo te complacía Al igual que Zacarías y hasta perfumes te echaba Lo único que pasaba con la máquina de mano Que se amellaba mi hermano y a templones te pelaba En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera la silla se reclinaba Y Luis el perro pelaba el son de una periquera En mi barrio el emperrao parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera la silla se reclinaba Y Luis el perro pelaba el son de una periquera Y Luis el perro pelaba el son de una periquera Y Luis el perro pelaba el son de una periquera Y Luis el perro pelaba el son de una periquera